Vale, pues ya estamos. Hola Iria, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Olga, muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy me apetece tratar un tema muy interesante que en el podcast todavía no lo había tratado y es todo el mundo de asistentes virtuales, que es una, no lo quiero llamar tendencia, pero bueno, es una nueva profesión que está surgiendo a raíz de internet y he traído a una experta que creo que llevas más de cinco años, he escuchado por ahí, pero bueno, prefiero que te presentes tú. Iria, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Iria, soy asistente virtual, llevo, pues este sería mi sexto año de asistente virtual. Es una profesión relativamente nueva, realmente empezó hace ya casi 20 años, creo que en Canadá y de ahí pues se ha ido, pues eso, desarrollando en otros países. ¿Y qué es? O sea, ¿qué es un asistente virtual? Porque yo lo veo un término muy general, entonces realmente no se sabe muy bien qué áreas abarca, qué hace exactamente, cómo trabaja, ¿cómo es esto? Pues mira, ahí, esa es la pregunta del millón. Como es una profesión que surge de necesidades totalmente diferentes o intenta dar una respuesta a necesidades totalmente diferentes, como que no hay un consenso, o sea, cada uno lo interpreta de su manera, al final yo, más que el que hace, creo que es para quién es un asistente virtual. Yo creo que le puede dar un poco una vuelta, ¿no? Y una asistente virtual, según mi punto de vista, porque ya te digo que es una cosa, que como está surgiendo, pues tampoco está del todo definida. Según mi punto de vista, somos un perfil ideal para empresas pequeñas. Empresas pequeñas, empresas que a lo mejor no tienen presupuesto para contratar a una community manager, no tienen presupuesto para contratar a una persona que le haga edición de vídeo, o para que le lleve la facturación, ¿no? Una empresa que no puede contratar todos estos perfiles, pero que al final son cosas que necesita, pues ahí está un asistente virtual. Se suele decir también que puede ser una mano derecha de project manager, o sea, somos un perfil, digamos, bueno en todo, bastante redondito, pero en un principio no destacamos en nada. No es que yo sea una experta en Instagram, por ejemplo, que con el tiempo me voy haciendo, ¿no? Una experta en LinkedIn, o en Instagram, o en facturación, depende un poco de por dónde vaya. Pero es eso, son una cantidad de tareas tan variadas que es que es muy difícil de definir ahí ese límite. O sea, claro, es un perfil generalista que realmente tiene que saber un poco de todo, pero más o menos, ¿qué áreas puede cubrir? O sea, has mencionado community manager, que es algo, claro, pero tiene que ser un community manager no a tiempo completo, ¿no? O sea, no es un community que esté llevando las redes todo el rato, o sí, o no sé. En principio, el perfil de asistente virtual, nosotras somos freelance, y lo que hacemos es trabajar con otras empresas no a tiempo completo, sino que nos contratan por un proyecto determinado, o por un número de horas determinado. Para, si es un proyecto determinado, pues bueno, pues es ahí donde puede surgir una especialización o lo que sea. La profesión cuando empezó, realmente tenía raíces de tareas muy administrativas. O sea, realmente lo primero que te dicen cuando eres asistente virtual es que tienes que gestionar el correo electrónico. Y esa, digamos, que es la tarea principal, o por lo que somos más conocidas, las asistentes virtuales. Empezamos por gestionar el correo electrónico. Claro, yo cuando le decía a mi entorno, a la gente de mi entorno, que quiero trabajar ayudando a otros emprendedores a gestionar el correo electrónico, me decían, pero te van a pagar por eso. Y digo yo, pues bueno, si echas cuentas, mi primer cliente me pasaba tres horas de correo electrónico todos los días. Tenía un cursillo dando soporte, pues es que recibía 150 e-mails aproximadamente al día. Claro, una persona que está tres horas atendiendo correo electrónico solamente, no tiene tiempo de hacer nada más. Entonces, si era el soporte de un curso para ayudar con una herramienta, pues tampoco se necesita 100% a esa persona, pues un asistente virtual. ¿Vale? Las necesidades. Entonces, mismo esa gente del curso, pues necesita sus facturas o necesita gestionar una devolución, un reembolso o es que no puede acceder a la herramienta. Y cómo ve los vídeos y no puede acceder, ¿a quién avisa? Pues toda esa gestión, asistente virtual. Empresas que necesitan colaboradores. Oye, no llego con la web, búscame a alguien que me ayude, coordínalete con él, ¿cuándo tiene que acabar, cuándo no? ¿No? El corazón de una empresa. Project Manager en realidad también. Claro, tú ten en cuenta, el corazón de una empresa suele estar en el correo electrónico y nosotras es lo primero que tenemos en el plato, el correo electrónico. Entonces, de ahí nos vamos enterando de todo. A partir de ahí, pues, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues, un poco lo de Community Manager o Social Media Manager o lo que sea. Cuando tú tienes contenido, pues a lo mejor, perdón, voy a parar este chisme. Nada. No, no tenía ahí pues. A lo mejor no tienes tiempo para programar tus publicaciones y es algo que no te aporta absolutamente nada y te puede quitar tranquilamente, pues, dependiendo de la cantidad de contenido que tengas, 20 minutos, media hora, que puedes aprovechar para hacer otra cosa. Casi una consultoría, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, programar esas publicaciones, responder a la gente que te habla por redes sociales preguntándote alguna cosa sobre tu empresa, ¿no? También puede ser otro tipo de servicio. O, pues, eso, edición de vídeo. También podemos en Canva crear alguna creatividad. Cuando yo llegué a la asistencia virtual, lo primero que pensé fue que mis clientes, la mayoría tendrían un WordPress. Así que lo primero que hice fue tener WordPress. Así que montarme mi web para ir practicando y, como yo, pues, muchas otras también. Aprendemos muy bien de herramientas. O sea, el tema del growth hacking, del no-code y todo esto también es un mundo que nos encanta. Todas las asistentes virtuales tenemos ese perfil, ¿no? De, 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 me tengo que enterar de todo esto, tengo que controlar esta herramienta. O sea, un poco, pues, pues... La cantidad de tareas que hacemos. Claro, porque al final, por un lado veo que, en realidad, tenéis que tener como un poco visión de negocio porque estáis metiéndose en las tripas del negocio para poder aportar ese valor. Entonces, realmente sí que tenéis que tener como... Y también veo muy importante generar un vínculo con la persona con la que estás trabajando porque al final estás viendo, si ves toda la facturación, eso sí que son las tripas. Si estás creando el contenido es súper importante porque es lo que se comunica. Si estás con el email, estás viendo todo. O sea, al final también entiendo que una parte muy importante es ese vínculo, ¿no? Esa parte de confianza. Cien por cien. O sea, la aspiración de cada una de nosotras es tener dos o tres clientes recurrentes y ya. Y con eso, pues, que nos dé para vivir, como quien dice, ¿no? Claro, sí, sí. Para ganarnos la vida. Estar contentas con nuestros clientes. Sentir que estamos ayudando también a estos clientes. Que muchas de nosotras cuando salimos del curso decimos, ¡Buah! Voy a trabajar con una persona que esté ayudando a otras personas. Y es como que le estoy ayudando y como que se propaga, ¿no? Es un poco el impulso que tenemos. Y sí, como es intentar estar a largo plazo con los clientes, pues, realmente el vínculo es grande. Claro. Y normalmente cuando, bueno, has mencionado lo del curso que luego te preguntaré, porque no sabía, no sé cómo es esa formación, pero ese vínculo en general o cómo llegáis a cerrar un cliente vosotras. O sea, habláis, hacéis una propuesta, no sé si firmáis algo tipo NDA o alguna cosa, yo que sé, un poco por acuerdo de confidencialidad, no lo sé, ¿eh? Pregunto, porque al final si estás haciendo algo así. Sí, sí, es muy buena pregunta, porque además es una duda que surge y no se responde. La verdad es que depende. Yo he tenido clientes con los que no he firmado nada y he tenido clientes con los que sí. Un acuerdo de no disclosure, bueno, de confidencialidad, y un contrato, depende un poco del cliente. Los hay que están muy organizados y los hay que no tanto. Al final, pues, vamos a empresas pequeñas y hay de todo. Y luego, ¿cómo contactar a los clientes? También hay de todo. Hay veces que empiezas a publicar en redes sociales, al cliente le llama la atención y te contacta. Esto es las menos. Claro. Y hay otras veces, o lo que yo he aprendido es que es más fácil cuando tú preguntas a otra persona si necesita ayuda con una tarea. Entonces, normalmente es cuando dicen, ah, pero es que tu perfil, claro, estamos empezando a ser conocidas. Mucha gente no sabe ni quiénes somos ni que tienen una necesidad que les podemos ayudar. O sea, los emprendedores empiezan y tienen su negocio y gestionan su negocio y a lo mejor no son conscientes de que, oye, me puedo ahorrar el programa en las redes sociales, me puedo ahorrar el atender el correo. Puedo tener una persona que me haga esto y esto y no necesito dos perfiles diferentes. Un poco estamos ahí. Vale, bueno. Sí, a ver, yo siempre soy muy partidaria de esa parte de creación de contenido, un poco para crear esa marca tuya personal y que realmente, pues igual te pregunta gente cosas y tal, pero me ha molado mucho lo que has dicho de que tú rápidamente puedes detectar necesidades de tu cliente. Decir, oye, y lo bueno también en comparación a lo mejor si quieres ir a una gran empresa es que al ser pymes o emprendedores así más pequeños suelen contestarte, ¿no? O sea, suele haber una comunicación en general, ¿no? O sea, que te responden, que no es como a lo mejor que si yo escribo a Coca-Cola que no ha pasado, pero que es más difícil que me contesten que si de repente hablas con alguien más accesible, entre comillas. Qué guay. Pues también eso, ¿y cómo haces la parte de la facturación? ¿Soleís trabajar? Porque has dicho que para ti lo ideal a lo mejor es tener X clientes y luego, y con eso, pues es sentirte cómoda. ¿Soleís trabajar con un fee mensual o facturación por horas? También hay de todo. Somos el perfil más disperso de todas las profesiones digitales. Cuando sales del curso de asistencia o cuando empiezas como asistente virtual, lo más o lo que suele hacer el 95% de las personas es cobrar por horas. Te trabajo tantas horas, te cobro a tanto la hora. Hay quien va un pasito más allá y hace paquetes de horas. Contrátame 30 horas que tienes que gastar en un mes, por ejemplo, o 10 horas o lo que sea. Y durante ese tiempo yo te voy haciendo tareas. Cuando se acabe el bono, me lo compras otra vez. Y luego, por lo menos una cosa que estoy intentando que mejore, porque claro, el tema de las horas tiene el inconveniente de que ni el emprendedor o la persona que te... ni el cliente sabe lo que te va a pagar al final de mes ni tú sabes lo que vas a cobrar al final de mes. Claro. Entonces es un poco... Bueno. Y luego, aparte, que cómo justificas esas horas. También te puede generar un poco, le he pagado tres horas, pero ¿qué ha hecho en tres horas? ¿No? Es un poco también ese miedo. Entonces, cobrar por proyectos. Oye, me tienes que publicar ocho historias al mes, por ejemplo. Pues yo te cobro tanto. O tienes que contestarme 50 emails, editarme un vídeo de dos horas y publicarme un post en la web. O marquetarme un post en la web. Vale, pues yo te cobro tanto. Total. Claro, es difícil porque la cantidad de tareas que hacemos es muy, muy variada. ¿Cómo calculas el precio? Pero bueno, ahí estamos un poco. Sí. A mí me pasa también lo mismo que... Y el tema de las horas no me parece del todo justo porque si tú realmente llevas cinco años trabajando y has conseguido llevar una rapidez y tener como mucha más facilidad para hacer las cosas, pues al revés. Y tardas menos, al revés. Deberías como cobrar más porque al final vas a ir más rápido. Exacto. Yo soy partidaria también y para una persona que lo contrata creo que es más fácil también decir, oye, necesito esto, ¿cuánto me cobras por esto? Que es también un poco... Es más justo que un tema de horas porque al final horas es muy relativo. Es que si lo piensas en la mayoría de las profesiones, por ejemplo, un SEO. ¿Cómo te cobra un SEO? Un SEO no te cobra por horas. Te hace un presupuesto y te dice te voy a hacer una auditoría de tu web, te voy a sacar no sé cuántas palabras clave, voy a monitorizar tu web, tal, tal, te lo pone en un presupuesto, es el que aceptas y es el que pagas. Claro. Yo creo que es a lo que tendríamos que ir llegando todas. Pero bueno. Sí. Bueno, es probar. Es ir probando y luego también, pues eso, lo que has dicho también de los paquetes por horas, pues bueno, lo veo también más razonable que a lo mejor algo que claro, que a lo mejor no sabes lo que vas a cobrar. Eso me ha gustado. Y bueno, ¿y tú cómo empezaste esto? ¿Cómo? Porque ya llevas bastante tiempo, yo hace seis años ni sabía lo que, ni sabía que esto existía. ¿Cómo llegaste a conocer este mundo y cómo empezaste a meterte? Pues mira, yo cuando estudiaba, bueno, yo me crié en un pueblecito de Asturias muy tradicional, pero ya tenía idea de que yo me iba a llevar muy mal con los jefes. Entonces, ya tenía esa idea de voy a crear mi propio negocio. Ahora tengo 39 años, ¿vale? O sea, estoy hablando de cuando tenía 20 por ahí y ya decía quiero mi propio negocio. ¿Qué puedo o qué puedo montar yo ahora que me dé dinero y que sea fácil y tal? Y bueno, pues pensé en hostelería porque yo en el sistema educativo realmente tampoco, siempre me gustó leer y aprender cosas nuevas, pero la educación tal cual no, no, ya sabía yo que no, dije venga, a lo rápido. Y fue una hostelería, me metí en una FP de hostelería, de restauración, era para dirigir establecimientos de restauración, o sea, restaurantes, cafeterías y demás, ¿no? Con la idea de educarme, pasar a la práctica y cuando más o menos estaba dominado el tema, montar mi propio local, ¿vale? Hostelería es complicada de narices. Bueno, no conozco, pero es duro, por lo menos sé que es duro. Es duro. Entonces estuve, pues eso, unos 18 años más o menos trabajando, en hostelería, más o menos, soy muy mala para las fechas, pero bueno. Y dije, bueno, lo de montar mi propio local ya descartado porque dije, mucho riesgo, mucho riesgo y no. Y necesitaba, pues claro, yo ya tenía, quería tener hijos y quería tener una familia y en hostelería pues imposible, dije, necesito cambiar. Y me empecé a interesar por internet, dije, voy a meterme en internet a ver si encuentro alguna profesión que me llame la atención y demás. Y fui investigando, de aquella no había mucha información sobre la asistencia virtual, pero bueno, encontré algo y lo primero que encontré fue precisamente eso, del correo electrónico. Gana dinero revisando el correo electrónico de otras personas. Y yo dije, anda, ¿no? Lo que me preguntaban a mí. Y por ahí empecé, hice un curso que de aquella estaba Mamen Pérez de colaboración nómada y luego más tarde el curso de Esther Mayor. Hice esas dos formaciones, luego ya ahí en una de las bolsas de trabajo empecé con mi primer cliente de prácticas y luego pues a partir de ahí ya suelta por el mundo. O sea, hiciste un curso y el curso que hiciste, si lo hicieses ahora, ¿valdría para algo? ¿O se ha actualizado tanto el sistema que ya no sería lo mismo? Pues mira, yo creo que Valer sí me ha valido. Porque yo cuando empecé en el mundo no sabía gestionar Gmail. Leía correos prácticamente a diario, pero no sabía gestionar Gmail. Es una cosa totalmente diferente. Tampoco conocía Trello, tampoco conocía. O sea, en ese sentido pues el curso fue como el primer escalón. Venga, voy a digitalizar. Entonces, yo no me arrepiento para nada del curso. Lo que sí, cuando terminas el curso y empiezas a estar sola en el mundo, te empiezan a surgir dudas. Y claro, hay cosas en el curso que tampoco te llegan a enseñar que aprendes con experiencia. Muy concretamente, sí que siento que se quedaba corto con el tema del cliente ideal. Creo que no profundizo demasiado en qué espera tu cliente de ti y qué puedes darle tú a tu cliente. como que eso se queda cojo y luego empiezas a tener esos primeros contactos con tus posibles clientes es cuando empiezas a haber malentendidos, decepciones, por las dos partes. Claro, las personas que contactan con nosotros tampoco han delegado nunca en la mayoría y tampoco tienen mucha idea están hasta arriba de trabajo pero tampoco tienen mucha idea de qué es lo que lo que deben de LEGA. Y tú no tienes la experiencia suficiente como para decirles venga esto, esto y esto, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por allá. Eso se va ganando pues con el tiempo más que con el curso. Con la experiencia. O sea, al final ese tipo de cosas te das cuenta cuando las vives aunque te lo digan en un curso hasta que no vives. Eso y hay veces que yo creo que hay que pasar por esos malentendidos y malos momentos entre comillas para luego realmente poder como enfocarlo muchísimo más. Y ahora hay algún tipo de formación también que lo enfoque un poco más o qué tipo de recursos existen que bueno sé que hay uno tuyo que ahora nos cuentas pero qué tipo de recursos existen para personas que quieren empezar en el mundo de asistente virtual. Pues mira, ahora hay más cursos de asistente virtual. Realmente todos los cursos que yo voy viendo están dirigidos a esas personas que quieren ser asistentes virtuales. Entonces son cursos de nivel cero como quien dicen de novenidas. Hay algunos que tienen el curso de nivel cero y luego tienen uno un poco más avanzado y te voy a enseñar algunas cosas más. No he estado en esos cursos de nivel avanzado que tienen algunas personas entonces tampoco te puedo decir exactamente si bien o mal. yo por mi parte sí que he estado en otros cursos de negocios ya no de asistencia virtual sino de un negocio digital como tal. También he estado en cursos de no code o sea es algo que tú que dices de tener pues claro internet va todo muy rápido o te estás informando constantemente aprendiendo cosas nuevas y ya tienes el trasteo metido dentro pues te vas continuamente aprendiendo cosas nuevas y por mi parte el recurso que tengo pues es precisamente el de la experiencia nos hemos juntado mi compañera y yo tenemos una comunidad de asistentes virtuales y porque es eso sales del curso empiezas a trabajar empiezas a te empiezan a pasar cosas y claro la persona que te ha vendido el curso está ocupada con sus alumnos tú ya has terminado ¿no? ya normal entonces claro le dices a tu entorno oye que es que me ha pasado aquí no te entienden nada te van a decir pero eso que es aparte de eso que es tampoco te pueden ayudar porque no saben cómo te sientes ¿no? y luego si tú nunca pues lo que te decía antes a lo mejor te toca un cliente que no sabe qué delegarte y tú nunca has trabajado con clientes es tu primer cliente ¿por dónde empiezas? si nadie te ha explicado exactamente cómo puedes analizar ese negocio cómo puedes ver dónde tienes esas necesidades o dónde tienes que tirar más porque una cosa que salen en los cursos es salimos siendo bastante pasivas en ese sentido ¿no? como que el cliente nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer y en la comunidad pues como que le queremos dar un poquitín la vuelta ¿vale? no somos estrategas ni somos expertas en tal pero sí que como nos juntamos muchas y todas tenemos que ahora tenemos nuestra experiencia pues ya podemos hablar oye me ha pasado esto con este cliente ¿tú cómo lo has resuelto? podemos intercambiar ideas y decir oye pues mira ¿qué tal si le dices que se haga? mira la próxima vez que haga no sé qué que te haga un lumo o cosas así sencillas y ahí creo que podemos aportar mucho valor aparte este año pues hemos decidido el año pasado ya habíamos hecho una formación pequeñita en agosto sobre tema negocio y este año lo hemos ampliado más serán serán 12 semanas de formación joder sí y queremos que sea totalmente práctica porque acumulamos muchos cursos y no nos da la vida de hacerlo nunca ya culpable culpable y precisamente queremos que esto se haga le copia una idea a una persona de hacer cuadernillos en pdf que se vayan rellenando esos ejercicios y los corrigiendo que se vaya trabajando pero de verdad bien que buena idea y cuando cuando empezasteis la comunidad el año pasado el año no llevamos un año año y poco año y poco sí y es comunidad si no me equivoco tenéis comunidad en discord tenéis un podcast también ¿no? sí y luego hacéis eventos y ahora cursos o sea que bastante completo eventos de momento no sí que lo tenemos ahí en la lo tenemos en el bueno sesiones me refiero eventos online sesiones sí quien entre en la comunidad pues cada semana tiene algo tiene un evento una masterclass una mesa redonda esto era el año pasado es que ahora estamos en proceso de vamos a cambiar un poco el ángulo por el que venimos haciendo las cosas precisamente por eso de tengo la clase grabada ya la veré y ahí se queda cogiendo polvo porque van apareciendo nuevas clases grabadas que ya veré y luego por donde empiezo tengo 20 aquí a escoger venga lo dejo para otro día sí 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 entonces vamos a intentar que sea todo mucho más práctico entonces vamos a trabajar cada día una sesión vamos a trabajar por un lado la mentalidad de empresa porque muchas salimos de un trabajo de cuenta ajena de esa pasividad de me dan las tareas y las tengo que hacer sí y vamos a trabajar un poco en eso en decir venga vale tú vas a trabajar con otra persona pero no vas a trabajar con otra persona es un cliente tuyo es tú la que le tiene que decir al cliente no al cliente a ti sí vale eso también lo tenemos que trabajar un poquito porque es complicado y luego pues actualización en herramientas por ejemplo yo sé que te gusta mucho Notion yo también llevo mucho tiempo con el tema Notion y me decían el otro día las chicas que sus clientes que están todos moviéndose a Notion y que querían aprender más de Notion pues bueno vamos a hacer también una serie de prácticas de clases prácticas sobre Notion qué guay sobre Shopify también vamos a hacer una Shopify WooCommerce porque también hablamos de negocios pequeños pueden ser vendedores de servicios pueden ser productores de contenido pero también puede ser e-commerce necesito subir 10 productos a la web y quitar el que está de oferta porque no sé qué pues eso lo podemos hacer nosotras claro o no llegamos al nivel de un copy desde luego pero si a lo mejor hay que escribir escribir la descripción de un producto pues eso también le podemos hacer y también email marketing ¿no? email marketing también sí programar los emails crear la automatización crear el formulario enviarlo en la web todas esas cosas podemos trastear con ellas perfectamente sí sí o sea que al final sabéis un huevo de cosas de no code y claro que hay clientes que a lo mejor trabajan con Active Campaign otros trabajan con otra o sea que al final tienes que tener un poco de visión de todas y si no investigar cualquier tipo de herramienta claro el tema de herramientas además que es una cosa que a mí al principio me supuso wow cuando salí del curso de asistencia virtual pues yo sentía que tenía que conocer todas las herramientas de internet fíjate que luego me enteré de que había más de 80.000 herramientas diferentes para manejar madre mía no me da la vida cuando empecé a meterme ahí qué agobio qué agobio porque digo es que si empiezo con un cliente que maneja Trello y yo no sé hacer Trello o que maneja Auxidian y nunca he manejado Auxidian no sé ni para qué sirve qué agobio pasé hasta que me di cuenta digo Jolín al final una herramienta surge por una necesidad en concreta entonces no se trata de la herramienta se trata de cómo la incorporas en tu flujo de trabajo claro también pues es una cosa que también quiero enseñar dentro de la comunidad qué tipos de herramientas son cuántas opciones tienen y cuál es la finalidad de esa herramienta más que la herramienta en sí y también estaba pensando que habrá una parte de gestión de cliente en plan pues cómo os comunicáis no sé si suele ser un Slack o un Discord o no hay canal email eso también es otro tema que o sea a mí también me pasa como con mis clientes que es como vale y también a mí hay veces que pienso qué me interesa más un Discord que sea todo por email enviar Loom como decías antes o sea eso también es un tema de gestión de cliente pura sí sí total totalmente muchas empiezan con WhatsApp y luego se arrepienten uff WhatsApp ni de coña o sea yo WhatsApp a no ser que sea algo ya muy consolidado de WhatsApp no lo cogería el tema es que como cogemos tres cuatro clientes la familiaridad que llegamos a desarrollar con esos clientes pues es muy gran ¿sabes? y claro eso también es un tema con el que hay que tener cuidado vale ok tu cliente te llevas muy bien con él es tu amigo pero ojo profesión es una relación profesional laboral no te olvides nunca que es una relación laboral no te eches lo he vivido no te quedes hecha polvo si el cliente decide que no puede contar contigo por la razón que sea a lo mejor no no le va bien el negocio o a lo mejor ha decidido hacer otra cosa yo que sé sí pues como cuentes con ello pues a ti emocionalmente eso es un golpe entonces pues bueno WhatsApp Telegram las notificaciones de Notion o de la herramienta que estés utilizando Slack de todo tenemos ahí batiburrillo llamadas de teléfono Zoom o sea de todo a elegir y cuántas cuántas bueno digo cuántas porque entiendo que hay más chicas ¿no? o sea en este mundo ¿por qué hay más chicas? pues no lo sé bueno sí lo sé sí lo sé el mensaje de los cursos de asistencia virtual es vive la vida que tú quieras concilia como quieras logra tu libertad cuando llegamos a una edad entre los 30 a los 40 más o menos ¿qué pasa? que lo que me pasó a mí totalmente yo pienso tener familia y no puedo con mi trabajo actual o esté hasta las narices de que me ponga mala cara cuando hablo con mi jefe si le digo que tengo que ir a por el crío que lo tengo malo ¿sabes? esas cosas pasan entonces ¿qué ocurre? que las mujeres ven su ventanita y empiezan con toda la ilusión y dicen aquí puedo ser útil es que además voy a hacer un trabajo con un emprendedor que está haciendo una cosa súper chula le voy a impulsar por ahí y vamos es el trabajo de mis sueños por eso las mujeres la mayoría son mujeres pues creo yo es mi opinión sí puede ser además sí que no no di ahora te lo cuento el año pasado como te digo somos una comunidad que nacemos la fundamos nosotras porque no había nada parecido y nace de ese de estoy sola o cómo puedo mejorar necesito apoyo entonces como no puede ser de otra manera el año pasado hicimos una encuesta para saber pues eso cuando las chicas empiezan a bueno digo chicas empiezan a trabajar como asistentes virtuales pues como el estado en el que están ¿no? cuánto empiezan a cobrar si por horas si por paquetes a qué edad tienen si son hombres o mujeres ¿no? y creo que era el 98,2% que me salió mujeres qué fuerte sí 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 el otro día me decía alguien de la web no es que hablas en femenino justo te iba a decir eso digo es que son mayoría mujeres o sea se me haría raro hablar de ser masculino a la mayoría siendo ¿no? pero bueno ya le hemos dado una vuelta y ya nos hemos ido más al neutro a ver yo lo veo bien si el 99% son mujeres realmente y seguramente eso lo podéis ver en Google Analytics que la gente que os llega a vuestra web la mayoría serán mujeres pues tiene sentido también no sé se tratan temas a ver se tratan temas para ambos sexos tampoco me quiero meter aquí en un vergenal pero es verdad que si al final en la comunidad la mayoría son mujeres pues seguramente te sientas más cómoda pues al final hablando femenino o sea yo lo veo totalmente natural sí la intención era era esa normalizar esto que sea un tema que no haya que pasar de puntillas o sea yo si estoy en un sitio y hablan en masculino pues la mayoría son hombres no me siento excluida ni me siento mal justo se ve normal y justo la parte contraria pues también debería ser así esa pregunta en concreto nos contestaron y de esto sí que me acuerdo 89 personas o sea de esas 89 el 90 y pico eran mujeres este año un par de meses o tres calculo la volveremos a lanzar otra vez a ver si conseguimos llegar a más gente y obtener más resultados pues eso yo sé que hay asistentes virtuales chicos está Javier Santos y también vi a otros dos por Instagram pero ahora no me acuerdo los nombres pero eso comparado con la la parte femenina es menor y perdón como que tienden a irse a otras profesiones como más a SEO agrohacker como que se van más por ahí sí sí no te iba a preguntar que cuántas sois ahora en la comunidad que tenéis pues ahora mismo somos casi 40 claro porque no hemos mencionado que tenéis una comunidad que es de pago no es una comunidad gratuita no es de pago estamos entre 35 y 40 la parte de pago es esencial o sea es 100% de pago no hay versión free y versión de pago es 100% pago ¿no? 100% pago sí sí la versión free digamos es las publicaciones que vamos haciendo en Instagram hay publicaciones de las que ahí puedes sacar chicha creo o eso intentamos ¿no? que haya un poco de todo chicha y cotilleo y tal y el podcast el podcast lo vamos a retomar en abril porque hemos parado un poco el podcast lo que pretendíamos era un poco cuando sales del curso que no conoces a tu cliente ideal pues lo que queríamos era exponer a estos clientes ideales y que vieras un poco como es su día a día entonces esa por esa parte yo creo que aporta mucho y luego ya lo que está dentro de la comunidad porque es de pago hay muchos muchas comunidades de asistentes virtuales por ahí grupos de Facebook grupos de Telegram gratuitos sí no tienen mucho movimiento cuando tienes una pregunta a lo mejor te responden 20 a lo mejor no te responde nadie no son grupos que están dedicados a formarte o ayudarte son grupos que están pensados para venderte una formación claro por lo que yo veo la gente que crea esos cursos los hace porque tiene un curso de asistencia virtual y lo quiere vender lógico en nuestro caso es de pago porque lo que queremos hacer es emplear el tiempo que nos estáis pagando o que nos pagan cuando entran en la membresía a buscarles formación a publicar a difundir a estar allí cuando lo necesiten dentro de Discord o sea por eso es de pago una comunidad real claro porque es que yo también estaba en grupos de Telegram en general de algunos temas random que me han gustado y eso es un centro de spam absoluto que cada uno cuenta su película que cada uno y al final pierde muchísimo valor y te vas o si te quedas yo tengo muchos grupos silenciados y no me gustan al final el valor yo creo que de pagar eso es ver que es real que hay contenido de calidad y que no te van a estar vendiendo todo el rato cada uno su historia claro estás ahí para que te cuiden o sea yo a las que están dentro cualquier cosa que necesiten que les pueda ayudar pues ahí estoy es que eso es por lo que están pagando no están ahí gratis y yo estoy intentando venderles un curso y voy a vivir del curso que me están vendiendo no no cuantas más miembros tengamos cuanto más vayamos creciendo más tiempo mi compañera y yo les podremos dedicar y es que ahí pueden salir cosas muy buenas o sea el tema de esta dispersión que tenemos ahora de que no está bien definida tú imagínate que conseguimos suficientes miembros para definir para poner un estándar porque también una cosita que se desprende a veces de los cursos es de que cualquiera puede ser asistente virtual y sí pero pues bueno igual hay que poner un poco de estructura ¿no? ahí y ahí yo no soy nadie para poner esa estructura pero si nos juntamos un montón pues imagínate lo que podemos hacer y luego también cuantas mayores mayor sea el grupo más conocido más posibilidades va a haber de conectar con otras empresas y que de ahí formen sinergias o sea que ahí es ese puente ¿no? somos grupo de asistentes virtuales pero somos la referencia ¿no? de de la asistencia justo claro igual que por ejemplo en Sinoficina hay un canal de Busco Fresco entiendo que vosotras también tenéis como esa parte de también al ser muchas de decir oye pues un cliente mío o tiene una amiga que necesita tal ¿no? o sea también es un centro de búsqueda de nuevos proyectos sí de hecho una de los goles de este año es poner en marcha ese canal que sí que nos han llegado ofertas pero bueno hasta ahora hemos estado muy ocupadas haciendo contenido para asistentes virtuales y este año queremos empezar a hacer contenido para empresas por lo que tú dices no es una profesión muy conocida y yo creo que podemos ayudar a muchísimas empresas y es que España está lleno de pymes y pequeñas empresas y somos el perfil ideal para ellos entonces queremos hacer eso empezar a difundir eso porque esto en los cursos de asistencia virtual se dedican a asistentes virtuales no se dedican a difundir la asistencia virtual a las empresas que sí pero no viven de eso viven de venderte el curso y en nuestro caso nuestra promesa es vamos a intentar llegar ahí y entonces tu dinero es para eso eso es un poco la la diferencia de la intención mola la verdad que a mí se me ocurren es un montón de ideas pues poder compartir casos de éxito entre comillas de gente o sin dar nombres pero un poco de cosas que se van haciendo en realidad es darle visibilidad al trabajo que estáis haciendo porque yo creo que es lo que falta que la gente no es consciente de que eso existe y que es accesible claro y es que además como muchas empezamos a trabajar con esos 3-4 clientes y estamos centradas en esos 3-4 clientes ya no hacemos publicaciones en redes ya no estamos intentando conseguir nuevos clientes ¿sabes? estamos tan centradas en esos clientes nos falla uno de esos clientes y estamos ostras que no tengo ninguna base en mis redes sociales no tengo web ¿cómo capo un cliente nuevo si no saben ni que es un asistente virtual? ¿sabes? entonces bueno pues ahí es donde queremos estar nosotras total total siempre la marca personal es necesaria yo creo que en cualquier profesión es importante o sea que guay la labor oye Iria pues muy 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 interesante me parece un mundo que creo que queda mucho recorrido y que va a estar creciendo un montón sí que me gustaría que explicases un poco dónde pueden encontrarte tanto a ti como a la comunidad que estáis creando el podcast y todo eso pues mira nos podéis encontrar a mí a mi compañera y la comunidad todo en la página web virtualpsicoworking.com de ahí bueno pues ya está toda la información de la comunidad tanto si eres asistente virtual como empresa o estará en un par de semanas como máximo vale pues estamos ahora cambiando la web pero sí tengo que poner un directorio para que se vea quiénes estamos dentro las que entran bueno ahí nos encontráis seguro y luego bueno si eres asistente virtual vamos a estar dándolo todo en Instagram y si eres empresa vamos a estar dándolo todo en LinkedIn que son las dos redes que vamos a atacar y en abril el podcast YouTube está muy chulo yo me he escuchado alguno es verdad que hacía un tiempo que no veía pero pero sí está muy guays y oye por curiosidad ya cerramos qué tal os va Instagram como canal en algo así más B2B entre comillas en realidad Instagram no sé si me preguntas en comunidad o como asistentes virtuales sí como un poco canal de crecimiento y de engagement y de si os funciona como si tenéis interacción y os sigue gente público afín curiosidad sí es pregunta marrón como asistente virtual sales con toda la ilusión del mundo y te pones a publicar en redes sociales Instagram es una de las primeras ahora ya va siendo TikTok creo yo y oyes grillos porque claro no tienes muy claro cuál es tu cliente ideal no tienes muy claro dónde va a estar y ya te adelanto que normalmente la persona que tiene un negocio se mete en Instagram a publicar o a buscar a otros a sus propios clientes no se va a meter a solucionar sus problemas entonces es difícil que te encuentren te encontrarán a mí me ha pasado que además justo digo no a mí nunca me han contestado no me han contactado nunca por Instagram y justo zaca ese día justo pasa digo me cachis a ver tienes que tener un escaparate si alguien quiere saber algo de ti lógicamente pues tienes que tener redes sociales y tienes que estar ahí que te vengan clientes por ahí pues bueno igual es un poco más complicado ya con Instagram la comunidad sí que nos va muy bien porque las asistentes virtuales sí que están en Instagram claro entonces ahí tenemos un engagement además es que estoy muy contenta con ese engagement de 3,60 y pico no tenemos muchas seguidoras tenemos 800 seguidoras ostras pero son el target claro claro son el target y es que he visto una cuenta de también se dedican a la asistencia virtual y tienen muchísimos seguidores no sé cuántos tenían 3,000 y pico no más muchos más y tenían un engagement del 0, no sé qué por ciento y dices tú claro bien yo para eso claro, claro qué bueno sí es un poco pues eso identificar dónde están y a por ellos y a nosotras pues como no somos muy conocidas tampoco y nuestros clientes no son muy conscientes de dónde les podemos ayudar pues lo mejor es hablarles directamente qué guay muy bien oye pues nada pues nada esto también era para tomar nota porque al final estáis haciendo captación plan de contenido canales y a mí eso me mola mucho así que oye pues mucho aprendizaje mucho valor y nada que muchísimas gracias Siria ha sido un placer a ti adiós chao vale